El gobierno decidió intervenir en el conflicto luego de una reunión con la empresa y el sindicato que tiene decidido el viernes iniciar una huelga. Se instalaron dos mesas de negociación, una para atender la situación de la industria y sus costos y otra para enfocarse en los puestos de trabajo. Para hablar sobre esto es que recibimos en la mesa de desayunos a Walter Berry, subsecretario de Industria, Energía y Minería, en este caso además como ministro interino. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por recibir. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Imagino que el Ministerio de Industria va a estar enfocado en la mesa industrial, valga la redundancia. ¿Cuál es la hoja de ruta que tienen planteada para esa negociación? Y bueno, en realidad es así. Lo que vamos a enfocar es el tema de industria propiamente dicho, es decir, los costos que hacen a la empresa para poder tener, que tiene dificultades a la hora de poder seguir manteniendo esa planta abierta. No es solamente industria, también es economía. Allí hay un tema y positivo que también hay que tenerlo en cuenta. También en la reunión que ya está fijada para el martes a las 16 horas, también invitamos a UTE, porque nos parece que allí también ellos han hablado de un costo de energía, para tratar de encontrar soluciones. O por lo menos, bueno, poner sobre la mesa todas las alternativas que tenemos para parar esta decisión, que al gobierno lo tiene muy preocupado. De hecho, hoy se está reuniendo la mesa sindical en el Ministerio de Trabajo con el Ministro Arisi, y también para intentar encontrar alguna alternativa que la empresa pueda, de alguna manera, tener una salida a revertir esta situación. Que preocupa y preocupa mucho. Yo escuchaba recién a los sindicalistas, uno no puede menos que compartir, más allá de huelgas, más allá de movilizaciones. Yo estaría igual que ellos. Lo digo con total sinceridad y franqueza. De 15 días te cambia la situación de vida y te quedás sin trabajo, en muchos casos con edades que no es fácil la reinserción. Bueno, entonces, el gobierno hay mucha preocupación, vamos a ponerlo mejor sobre la mesa para encontrar una solución. Hoy el diario El País maneja una versión que señala que, por ejemplo, se podría volver a retomar la devolución del IMESI por utilización de envases de vidrio, una decisión que había estado vigente hasta el año 2021. Esa es una de las alternativas. Allí había un subsidio que fue fijado, si no me falla la memoria, en el año 2017, algo así. Después fue modificado, después fue modificado nuevamente hasta llegar a la situación de que para recibir ese subsidio tenía que tener envase de producción nacional. Era cuando se pretendía que envidrio volviera a ser proveedor de eso. Allí la situación era muy dispar, porque envidrio nunca logró despegar y además, porque era muy difícil determinar qué envases eran nacionales y cuáles eran importados. Igual se mantuvo el subsidio y en el año 2021 este gobierno decidió dejarlo sin efecto porque no era posible cumplir con la condición que era que el envase sea de origen nacional. Ese subsidio tiene una razón en el cuidado del ambiente, es decir, está destinado a los envases retornables, básicamente, que es el mercado que además más interesa. Por lo tanto, sí, puede ser una solución, pero hay que analizarla bien. Hay que buscar alguna otra más, además. El subsidio en el 2021 fue alrededor de 2 millones de dólares, tampoco estamos hablando de una cifra tan alta. Al principio fue un poco más. Cuando dejó de pagarse, cuando se terminó, se hizo el último pago, fue 2 millones de dólares, 2 millones y algo de dólares. Según escuchaba ahora en estos días, porque tenía que reflotar cómo era la historia, si no me equivoco, antes las bebidas importadas tributaban, en el caso de las alcohólicas, por ejemplo, tributaban Doble y Messi, en determinado momento, por presiones de la Organización Mundial del Comercio, eso se tuvo que sacar, con lo cual, de forma compensatoria, es que se generó una devolución de parte del y Messi a través de los envases retornables, que tenía además esa doble función, porque también tenía un componente ambiental, y eso sí, a partir de 2017, empezó a disminuir hasta desaparecer en 2021. Esa es más o menos la historia. Es correcta. ¿Usted piensa que una opción podría ser ponerla arriba de la mesa nuevamente? Allí también está participando el Ministro de Ambiente, Robert Boubier, preocupado por la situación, porque él además es de la Valleja, y también está aportando aquello que hace, digamos, a potenciar el mercado de los envases retornables. No son los únicos, hay otras empresas que también funcionan con envases retornables, refrescos, aguas minerales, por ejemplo, que también deberían ser alcanzadas. No puede ser una medida puntualmente para unos y para otros no. Por eso hay que poner todo sobre la mesa. Claro, porque aquel subsidio era impopular por eso, porque se decía, o por lo menos impopular en las redes, porque después no hubo un plebiscito, digamos, pero se decía, el Uruguay subvenciona la cerveza y no subvenciona, no sé, la piscera para las escuelas. Es así. También está la discusión del tema del IMSI. Ellos entienden que están tributando más de lo que les corresponde, porque hay un IMSI que está por encima del valor real. Pues a través de un valor real. A través del ficto, que ellos tienen una tasa de 22%. En realidad, la tasa efectiva real termina siendo más alta por el ficto. No parece fácil tocar el IMSI a esta altura del año, puede ser para el próximo año, pero también se puede poner sobre la mesa de negociación. Son alternativas que se pueden manejar. O sea, ¿no está descartado esta situación de asfixia tributario que dice la empresa que tiene, que condiciona la viabilidad? Lo pueden ver. No parece que esto que estamos hablando sea para asfixiar una empresa de ese volumen. Bueno, ellos dicen que no la pueden mantener abierta, por lo que cuesta producir en Uruguay y por los impuestos que debe pagar. Bueno, esa es otra historia. Digo, los costos de producción, Uruguay es un país caro, lo trabemos. Hay que trabajar mucho sobre eso. Hemos avanzado, pero es difícil en momentos de crisis y de dificultades y de pandemia, como tuvimos dos años, pensar en que podemos bajar el peso del Estado. Seguramente sea un gran desafío para el próximo gobierno, ¿no? Doy un paso atrás porque arrancamos por una de las posibles soluciones o... Sí, lo dijo el diario El País. Yo no iba a adelantar nada. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen sobre la situación concreta de esta industria? ¿En qué medida estamos hablando de algo que puede ser transitorio? Porque también venimos de un golpe de lo que era la diferencia cambiaria hasta hace muy poquito con Argentina, por ejemplo, que es de donde viene una parte de las bebidas importadas. O bueno, o es algo ya más de fondo que hay que entrarle a tocar por otros lados. A ver, a mí no me gustaría generar una falsa expectativa sobre los trabajadores que están expectantes de que encontremos una solución. Lo que digo es que yo soy optimista de que sentados alrededor de una mesa de diálogo podemos revertir la situación. Pero es mi optimismo. No quiero comprometer con esto nada de lo que vaya a ocurrir porque generaríamos una falsa expectativa que... Hoy no te podría decir que se puede lograr la reversión de esta situación. Sobre la mesa están todos los elementos. Sentarnos alrededor de la mesa lo vamos a hacer. Hay voluntad de parte de la empresa y hay voluntad de parte del gobierno y hay voluntad de parte de los trabajadores. Bueno, soy moderadamente optimista de que lleguemos a una solución. Lo pregunto porque el análisis, digamos, en resumidas cuentas de la empresa parece muy claro. Si estoy produciendo la mitad en mi planta de Montevideo y a la mitad de la capacidad de producción en mina lo que voy a hacer es junto todo y cierro una planta. Esa es la lógica que está manejando la empresa en este momento. Esperemos que no... Esa producción del 50% de su capacidad es algo que tiene que ver, entre otras cosas, con que ahora la diferencia cambiaria está apuntando a ese lado pero podría revertirse en el corto plazo o no. O ya es una situación que viene dada por una multiplicidad de factores que es irreversible. A ver, no sé si tanto se puede revertir como para decir van a aumentar la producción en cada una de las plantas al 50% en cada una. No parece ser ese el escenario. El escenario es que ellos se fueron quedando con todo el mercado y tienen plantas grandes que con la producción nacional no da, digamos, consumo nacional, no le da para tener a full las dos plantas y eso genera un costo de producción alto, sin duda. Un factor de planta bajo genera un costo de producción alto, no hay ninguna duda. Por lo tanto, pero tampoco sé si el cambio de la situación argentina puede revertir, porque además no es solamente Argentina, está entrando cerveza de otros países, inclusive esta zona, que también entran a un precio muy competitivo con ello. Por lo tanto, es una situación de mercado. Porque ahí otro factor que aparecía era lo que discutimos tanto vinculado al atraso cambiario, ¿no? Es decir, bueno, en la medida de que nosotros estamos fuertes a la hora de comprar dólares, eso abarata todo lo importado, pero eso no necesariamente se va a sostener mucho más tiempo y entonces eso va a cortar también la brecha de precios. Sin duda, que eso también influye, porque si te importa, le sirve que el dólar esté barato, si exportas a la inversa. Entonces, allí también hay una oportunidad, digamos, para quienes están importando cervezas para competir con los productos nacionales, no hay ninguna duda. Bueno, es un problema. Si hay una pérdida de competitividad por un atraso cambiario, la hay, nadie lo deja de reconocer. Se tendrá que trabajar en eso, seguramente. ¿Trabajar implica poner algún límite a la inflación? No, yo creo que hay que buscar otras alternativas en los próximos meses, seguramente. Bajar la inflación se puede lograr de alguna manera. Una es esa, ¿no? Es decir, y creo que la meta inflacionaria se ha logrado y eso impacta directamente en todos nosotros, para bien. Es decir, la inflación es un impuesto, no es un impuesto, pero funciona como tal, encubierto, digamos, donde todos los días nos aumentan las cosas. Es decir, poder controlarlas, tenerlas por debajo del rango meta, no es un desafío menor. ¿Tiene otras consecuencias? Bueno, sí. Pero tampoco este gobierno ha dicho, no, lo negamos, no lo negamos. Hay que seguir regulando la economía de tal manera de que esas cosas no impacten tanto en un lado y para beneficiar a otros objetivos del gobierno. Y hay que lograrlo. Yo quiero nada más decir esto. Es cierto todo esto que se dice, pero también es cierto que hemos recibido muchas dificultades externas. Recibimos un gobierno con un déficit fiscal muy alto y a los 13 días tuvimos una pandemia que nos obligó a desembolsar miles y miles y varios cientos de millones de dólares para poder hacer frente a esa pandemia. Con lo cual, cumplir los objetivos fiscales no resultó una tarea sencilla. Seca, inundaciones, crisis mundial con guerras que llevaron a que los precios de los combustibles se duplicaran en el mundo. Y nosotros somos tomadores de precios. Es decir, a pesar de todo eso, bueno, sí, depende. El petróleo depende. Si lo produce, no. Si lo tiene que importar como nosotros, sí. Bien. Este problema igual de competitividad, perdón, asociado a los altos costos de producción, ¿es un reclamo que ustedes ven que se repite en otras industrias? La Cámara de Industrias lo repite permanentemente. Y ahí entonces no existiría un eventual riesgo de que otras industrias vean que frente al conflicto o la amenaza de cierre de plantas y tal, se consigan beneficios y sea algo que estimule una estrategia que comprometa al gobierno en este sentido? Ese tipo de cosas siempre pueden ocurrir, ese tipo de contagios, digamos, de que uno logra porque toma una medida. Yo no creo que sea el caso este, ¿no? Yo creo que esta es una medida pensada, meditada, analizada y decidida por la empresa, no como un elemento de presión, sino como un elemento de un hecho consumado. Que la pueda revertir porque tiene buena disposición, no parece muy bien y tal vez lo haga. No creo que sea este el caso. Pero hay situaciones de riesgo tan grande como para que empiecen a cerrar plantas o otras empresas en nuestro territorio. A ver, lamentablemente la apertura y cierre de plantas o fábricas o procesos industriales siempre ocurre. En todos los gobiernos ocurrieron y van a seguir ocurriendo en este y en los que vienen. Es parte de las circunstancias del mercado, de la economía, del tipo de producto que elaboro, que produzco, que industrializo. Eso siempre, unos cierran, otros abren. Lo bueno es que tengamos una economía dinámica que siga creciendo y sigan invirtiendo en el país. No parece ser esto una situación generalizada. Pero ¿hay algún caso que ustedes conozcan de alguna otra empresa de similares características o más chicas, en fin, que estén en esta situación? El último que tuvimos fue ahora el Grupo Gloria, que ha denunciado el cierre de su planta. La láctea, la láctea es una industria en problemas, ya lo sabemos. Este gobierno ha destinado varios millones de dólares a poder apalancar algunas de ellas. Lo estamos logrando. Cuatro empresas se han presentado al fondo de reconversión de la industria láctea. Gloria no se presentó. Además, allí hay una decisión más empresarial, que yo diría de circunstancias puntuales. Ellos habían anunciado hace dos años atrás en el Inale una inversión de 70 millones de dólares y hoy anunciar el cierre porque hubo un cambio en el directorio que decidió no realizar la inversión en Uruguay. Por lo tanto, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que en definitiva a veces las circunstancias no son solamente propias de nuestro país, sino que pueden ser, en este caso, son empresas multinacionales. Hemos trasistido a toda la polémica que se ha dado por la posible compra de la industria frigorífica de un actor sobre otro actor que podría hacerlo en una posición muy dominante. En la cerveza tenemos eso, digamos. Vuelvo a la cerveza un poco. Bueno, pero ya está consolidada, ¿no? Proceso que comenzó hace muchos años con la compra por parte del grupo Ambev de todas las plantas de Uruguay, incluida la de Paisandú, la cervecería norteña que la cerró. Dejó la maltería, por ejemplo. Yo recuerdo, era bastante joven y soy de Paisandú, así que lo recuerdo bien. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Y después se siguió consolidando eso. Pero hoy es un hecho consolidado. ¿Pero Uruguay necesita mejores leyes para impedir monopolios, oligopolios? Uruguay tiene buenas leyes, pero seguramente capaz que lo que necesitamos es aplicarlas mejor. Tal vez necesitemos aplicarlas mejor. En esto la industria frigorífica, yo creo que sería muy malo que se produzca esta compra. Porque, siguiendo con lo que pregunta Leo del caso de la cerveza, también una pregunta que es lógica poner arriba de la mesa es ¿hasta qué punto el Estado va a hacer un esfuerzo por mantener una industria que obtuvo la oportunidad de ir ganando cuotas de mercado hasta convertirse casi en un monopolio, tener cuotas de mercado mayoritarias, ¿no? Tiene cuotas de mercado mayoritaria, no es monopólica. Es ideal casi que para cualquier empresa. Sí, pero atrás de eso también hay una cantidad de fuentes de trabajo, ¿no? Si uno lo mira de esa manera diría, bueno, ¿qué hacemos con los 150 empleados que quedaron directos, ni que hablar de directos, en una ciudad como Minas que lo necesita? Entonces, es difícil razonar así. A propósito de, justamente de los trabajadores de la bebida, escuchaba a Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, hablando ayer, creo que fue en esta boca es mía, y él planteaba que una opción que estaba manejando el sindicato para proponer arriba de la mesa de negociación, quizás más en la de trabajo que en la de industria, era la posibilidad de rotar el funcionamiento de las plantas, la de Montevideo y la de Minas, y rotar también entonces la plantilla de trabajadores que ingresaban y salían del seguro de paro. Por lo menos hasta que se encontrara otro tipo de solución. Eso no parece ser una solución que la empresa acepte. Es difícil parar una planta y después volverla a poner en funcionamiento por periodos cortados, digamos. No lo estarían aconsejando los ingenieros que manejan las plantas, por lo tanto no parece que sea un camino. Lo escuché, sí, lo escuché, estuvo en las conversaciones que hemos tenido, pero no parece que ese sea un camino viable. Tampoco reubicarle a los trabajadores de minas en Montevideo, porque por la dinámica de la planta de Montevideo, por lo que escuchaba, se podrían incorporar de repente 40 trabajadores, más o menos, y quedaría la gran parte fuera de esa... Yo creo que atender las circunstancias que pueda generar, si definitivamente se concreta el cierre, también va a ser un tema. Yo prefiero pensar en que lo podemos revertir y no pensar en que tengamos que buscar paliativos al desempleo de 150 trabajadores. Me gustaría más pensar en lo positivo, de que estamos a tiempo todavía y hay buena voluntad y hay preocupación grande de parte del gobierno y hay buena voluntad de la empresa y de los trabajadores de encontrar soluciones. Lo otro son paliativos siempre. Porque implica también un desarraigo, porque si usted está viviendo en mina y tiene que venirse a vivir a Montevideo... Y eso tiene un impacto. Tiene un impacto sobre la familia, sobre los hijos, sobre todo. Ustedes van a trabajar concretamente para que la fábrica no cierre, para que revienta. Nuestro principal objetivo es que se pueda revertir la situación, pero repito, porque no quiero que quede con esto como el título, no quiero generar una falsa expectativa sobre algo que, repito, pero no nos hemos todavía sentado... No, no, por eso digo el objetivo, ¿no? Estamos analizando alternativas y ojalá podamos decir pronto, anunciar que revirtió la situación. Pero la empresa está dispuesta a posponer, por lo menos... La empresa está dispuesta a sentarnos a negociar. Hasta ahí, no sabemos si va a posponer su decisión. No, no, no la va a posponer. Al menos hasta no saber hacia dónde vamos a avanzar. Depende de los beneficios que consiga. El martes a las 4 de la tarde, nosotros primero, y después con ellos vamos a tener la primera reunión, donde va a estar la ministra de Industria, también ya reintegrada. Y bueno, también estaremos nosotros, y el Ministerio de Economía, el subsecretario de Economía, Alejandro Lloras Torza, también va a participar. Y creo que el ministro de Ambiente, también, a raíz de los envases retornables que ustedes planteaban recién. ¿Cómo son los...? Una más, y a riesgo de ser un poco maniqueo, pero ¿cómo se equilibran dentro del gobierno a la hora de buscar una solución de este tipo? Las distintas visiones que hay sobre, o matices, por lo pronto, del funcionamiento de la economía. Pienso en la impronta del Partido Nacional, un poco más liberal, la de ustedes, un poco más estatista. A la hora de pensar, bueno, ¿qué hago con este problema que tengo en este sector puntual? Si voy por algún tipo de subvención o subsidio o exención tributaria, o, bueno, dejamos que la economía también haga su juego, porque eso implica también sacarle peso al Estado y el mercado va a terminar solucionando ese problema a través de otros puestos de trabajo. ¿Cómo eso juega o no pesa en las discusiones internas de Gabinete? No tenemos esas diferencias, Nicolás. Al contrario, yo te diría que uno de los más preocupados es el propio presidente de la República para encontrar una solución. Por lo menos lo que han manifestado permanentemente, sobre todo al Ministro de Trabajo, quien está siendo interlocutor, no existen esas diferencias. Lo que existe es una preocupación país y objetivos país. El cómo llegar a las soluciones a veces pasa más por el cuidado de la macroeconomía y ese tipo de cosas y decisiones que puedan afectar las arcas de la marcha de la economía que lo que pueden ser ese tipo de pensamientos más ideologizados, digamos. Pero la apuesta había sido a reducir los subsidios. No solo de este gobierno, también venía de antes. A reducir hasta que desapareció lo que se conoce como el subsidio de la cerveza. Esa exención de los envases positivos a través de los subsidios internacionales. En realidad tenemos que tener claro algo para no distorsionar la información. El subsidio no es a la cerveza. O sea, el subsidio es aquellas empresas que utilizan envases retornables masivamente. Estamos hablando en este caso de cerveza, para magnificarlo, digamos, para ponerlo en contexto, 40 millones de litros al año en envases retornables. Es un impacto sobre el medio ambiente enorme evitar otras cosas. Usted va a decir, la botella de plástico en la cerveza no sirve. No, pero venden en lata, que es el competidor en definitivo. Y eso también genera contaminación. Entonces, es un, digamos, es una ayuda, digamos, a aquellos que nos ayudan a cuidar el ambiente. No es a la cerveza o al consumo de cerveza. La cerveza va a seguir siendo en envase de vidrio o en lata. No hay alternativa. Por lo menos yo no la conozco. Entonces, tenemos que poner en contexto bien cómo es el tema. No es un subsidio a la cerveza. Es una ayuda, digamos, un reconocimiento del Estado a través de esas partidas, de ese monto, para aquellos que comercializan en envases de vidrio. Por eso digo, no son los únicos. Hay también refrescos y hay también aguas minerales que te comercializan en envases de vidrio. Que seguramente les corresponda, les debería corresponder lo mismo si avanzáramos hacia allí. Lo que parece claro es que ya aquella disposición de que fuera de origen nacional no es posible hoy. Ojalá en vidrio comience a funcionar. Hay un empresario que lo está peleando para que eso ocurra. Ojalá lo logre. Ahora tiene alguna dificultad extra con el horno y que también esperemos que se le dé la razón. Pero, mientras tanto, hoy Uruguay no fabrica envases de vidrio. Bien. Ministro Interino de Industria, Walter Barri, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Gracias.